Voy a cantar un corrido Pa' recortar a mi tierra Nomás suspiro y suspiro Y andando en la borrachera ¿Dónde estarán mis hermanos, mis pobres padres, mi canelo? Suspirarán por mi culpa, llorando su desconsuelo ¿Dónde estará mi adorada, con su boquita risueña? Con su carita morena cuando la tuve abrazada Nomás suspiro y suspiro Yendo entre el pasajero Si vieran cuánto he sufrido Viviendo en el extranjero Delitado para toda nuestra gente Que se encuentra lejos de su tierra Cuando me vaya del norte Cuando regrese a mi tierra Voy a llevar un milagro Para la Virgen Morena Mi Virgencita Sagrada Mi Madre Guadalupe La protectora de mi alma Traigo en mi pecho Grabada Nomás suspiro y suspiro Yendo entre el pasajero Si vieran cuánto he sufrido Viviendo en el extranjero Ya con esta me despido Con mi guitarra en la mano Para mandar un saludo A todo y a todos los mexicanos A todo y a todos los mexicanos